Música ¡Los pañuelos de Arquesinos! ¡Los pañuelos de Arquesinos! ¡Los pañuelos de Arquesinos! ¡Los rubios matutinos! ¡Ordenación cuando suba! ¡A San Juan de la Paloma! ¡Y separa en la rosa! ¡Mientras se pierde la rosa! ¡El eco de una saluda! ¡Los pañuelos de Arquesinos! En la lejanía se pierde La vista del productor La montaña con amor Suele espírirse de verde Y se de invierno a la verde Para que crezca la orilla Y venga la maravilla Como siempre el productor Y que crezca con amor El productor de la Sevilla Teo, 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 teo. La brisa en el pastizal es tierna canción de cola y el canto de mi montorna conmueve todo mi ser que conduce a nochesar bajo el fútbol de la luna ¡Ey! ¡Eso es lo que no empieza! ¡Eso es lo que no empieza! ¡Iluminando de fuera! ¡Lo hace así como tuviera un reloj en su cabeza! ¡Eso es lo que se regresa! ¡Por el camino preciso que recorrido que hizo! ¡Lo hace de tal manera muy constante, cual si fuera muy completo y compromiso! ¡Y lo hace como si fuera un reloj en su cabeza! ¡Gracias! 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 pero ahora si sigo metiendo a gente bueno si en el torrente en el torrente de en el torrente de Del conjunto que no se preocupen que en el camino se acomoden las marcas, pero no dejen la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde fuiste de mi vida? Y aquí estoy Viviendo en una completa soledad Viviendo los recuerdos de ese amor Que vivimos hace diez años atrás Tú decías reanudar nuestra pasión A pesar de que tú estás casada ya Y yo que no quiero perderte mi amor Te aconsejo que regreses a tu hogar Aunque me duela perderte Te aconsejo que te vayas Tú has herido tu suerte Y yo no quiero dañarla Muchas veces he comprado Camarones sin caminar Si no se los da la vecina Los deja allí congelados Y yo que llego Cansado Sabe que yo si me afajo No le interesa un carajo Ella ni café me da Y tiene con libertad El candeo boca abajo Abuelos A mi niña No le interesa un carajo V��ero A mi niña Música 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 Ya me ha dicho con furor de que hace tiempo hacía ganarse la lotería para irse pa'l risor Música 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 ¡Muchas ansiedades! ¡Muchas ansiedades! ¡Me saluda a Jorge Rodríguez! ¡Saludos hermanos! ¡Esto ya no puede acompañarnos! ¡Muchas ansiedades! ¡Esto ya no puede acompañarnos! ¡Esto ya no puede acompañarnos! ¡Muchas ansiedades! ¡Muchas ansiedades! ¡Muchas ansiedades! ¡Muchas ansiedades! ¡Muchas ansiedades! Música En el carro, al señor Vigiga Ahí ya ve señores, estamos en el listo de pedazos de los jugos Aquí está el amigo, y se rica ¡San Panteo! ¡Vale, que no va a la fiesta! En la misma, en la atención En el listo de pedazos de los jugos A través de dos semanas, con el duro total Aquí está, en la territoria A su lado, Miguel Antonio Rivera ¡Vale, que no va a la fiesta! ¡Gracias! 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 Oye ya, la familia ahí, Javier, Diomé de Orlando, Amita, Silisa Ay, morena, me voy contigo, soledad, me voy contigo Soledad, me voy contigo, soledad, me voy contigo Soledad Es un edificio que avanza El día y la noche van, ellos ubicados están En punta de la balanza El día con su brillo avanza La noche suele apagar Pero debo investigar Pa' que se ve entre nosotros De que uno y el otro Si pudieran funcionar Porque uno sin el otro Ya no puede funcionar ¡Hola, camaradas, colegas! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Vamos! El sol salía muy temprano Con propósito abrazado en los monetarios en sus azules De un documento adjunto citaban la expulsación Que el robo y prostitución la noche habían contratado Y que el sol había estornado al dar su iluminación ¡Ay! 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 ¡Jesús! ¡Ay! 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 La acusadora tenía una lista de quereñas y a un lucero y dos estrellas del testigo los ponía. Entre otras cosas decía que el sol era imprudente porque salía solamente alucinando muchas cosas a veces indecorosas que practica mucha gente. ¡Ey! La noche fresca y bella, la noche fresca muy bella y ante nada se rehúsa y hay gente que la usa para contar las estrellas. La noche no deja huella, tampoco deja despacho, puedes andar en tu coche con toda facilidad. Más de media humanidad se hizo fue por la noche. Música Y dijo el sol defenderse con el momento sereno que si acaso un acto es bueno no necesita esconderse Así mismo puede verse en nuestra humana existencia que no es una conciencia Que aunque sea indirectamente aunque el mal esté presente el bien queda en evidencia Música 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 Y hasta miraba, sonriente, la lápida de la fosa, donde sin vida reposa, la joven eternamente. Y hasta miraba, sonriente, la lápida de la fosa, donde sin vida reposa, la joven eternamente. Oh Dios, fue tanta virtud, si fue buena y lo notaste, pero nunca te enteraste, que yo no la había ofendido, que me tocó el motivo, y el porqué te la llevaste. Y hasta miraba, sonriente, la lápida de la fosa, donde sin vida reposa, la joven eternamente. Y hasta miraba, sonriente, la lápida de la fosa, que llevó en sus brazos, aquella osamenta fría. En la habitación sombría, de la casona desierta, estampa la boca abierta, con los más cálidos besos, y celebra, les confieso, matrimonio por la muerte. En la habitación sombría, mi vida. En la habitación sombría, mi vida. Llegándose aquí embosando El cuerpo se me electriza Porque sé que la sonrisa Allí se convierte en diablo Contento de que despendo Varias coronas de flores Y que unos varios señores De la tierra tiraba Y con ella se portaba La dueña de mis amores Un fresco ramo de flores En la tumba corofón Y más tarde le cantó A la puerta sus amores Una cinta de colores El enterno era mojado Le pongo entusiasmado Y después que la besó Para siempre se quedó A la puerta sus amores La puerta sus amores La puerta sus amores De la unidad Y después que la vez De la unidad El enterno era mojado Y después que la una Unidad Y después que la misma El enterno era mojado ¡Vamos! 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 Oye, pero que bien, que bien muchachos, pero la presencia no sé, bien, que bien fiesta de Negrito de Peña, en Chata de Ocuro, vamos, hay un torrento de Tíbaro, puertorriqueño, y un sentimiento, venido a nuestro hermano, pero se transporta a nuestra cultura panameña, le corresponde la salida al orgullo de Estorio, Marietto, Toñito Vaque, ¿cómo se hace, compadre, cómo se hace? Gracias, profesor. No hay guitarras, bueno, oiga la mujer bonita, nos bajamos para la montaña, muchachita consentida. Vámonos para la montaña Adelante de la riqueña Que un hambre de amor no duele No la busques, no la esperes Dejada que se te vaya No te detengas pensando En el sabor de sus labios Ni dejes que sus agravios te sigan martirizando No la sigas esperando Sin saber donde se haya Tal vez en alguna playa Gozando de los placeres No la busques, no la esperes Dejada que se te vaya No la esperes No la esperes No vivas en el pasado Aunque tengas privaciones No la esperes 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 Que bonita nos vamos pa' la montaña Ay, qué bonita, la niña Marguela Ay, qué preciosa, la niña Marguela Ay, vaya rico, la niña Marguela Tal vez en algún hotel Estás como algún señor Regalando el amor Que a ti no te quiso dar O en algún lugar del mar O clama de amor ensaya O en su diario, su playa La fecha de una aventura No sigas a esa criatura Deja la que se te va a llevar Lucha como sea posible Con el deseo de vivir Enfrentar y no partir Al enemigo invencible El error incorregible Vencerlo con la razón Cual si fuese con la sensación De pie, tienes que quedarte Vive sin desanimarte Mientras manda el corazón 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 Ay, 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 que me estoy cayendo De la juma que tengo Ay, 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 que me estoy cayendo De la juma que tengo Ay, 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 que me estoy cayendo Para no verte llorar Para no verte sufrir Y no debes de seguir Si un drama de amor ensaya Porque mujer de esa gaya Que bien conoce la vida No la sigas ni persigas Dejala que se te vaya Si el dolor es muy profundo Si el dolor es muy profundo Guarda onzas de lloranza Que un hombre sin esperanza Está perdido en el mundo Analiza en un segundo Las aves felices son Y si ya en tu habitación Se está apagando una vela Intenta lo que te cuesta Mientras rata el corazón Oiga la guitarra buena Oiga la mujer bonita Nos vamos pa' la montaña Ay, baila rico La niña Marguera Ay, que preciosa La niña Marguera, ay ves a brindle, la niña Marguera Si llegueras a perderla, tendría que acabarse todo Y así será de ese modo, hombre feliz sin tenerla No debes de detenerla, aguanta el dolor y calla Levantando la muralla, y olvides de lejanía No la busques día tras día, déjala que se te vaya No la busques día tras día, déjala que se te vaya Tu actitud es importante Tu actitud es importante Que con el sentido de humor, no voy a ser rodovisora para seguir adelante Sé valiente, sé constante, cual si fueras obvio Y aunque utilices bastón, pues déjala que se te vaya No la crema, mientras va todo, hombre 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 Diablo, ya tenés para eso cuatro sillas Cuatro sillas, mi amante ¡Venga, hermano, amigo! ¡Examplevar! ¡Aquí más arriba de Argentina! ¡Viene Ferrelo! ¡Ferrelo! ¡Aquí más arriba de Argentina! ¡Viva el otro turriqueño! ¡Pero que viene Jesús! ¡Porque es al igual que Valerio Gómez! ¡De concierto de cuerda! ¡Cuatro, tres, acción! ¡Señores, señores! ¡Nombre de Gabriel! ¡Aquí más arriba de esta oportunidad! ¡Nos vamos en el torrente de Xocabón de la Cruz! ¡Nos vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Me gusta cuando tú me dices que yo soy tu dueño y tu único amor Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión Me gusta mirar tus ojitos, besarte con ropa pasión El Espíritu Santo Soy a la morena linda, sin que ella no vivió Soy a la mujer bonita, dale un consuelo a mi vida Saloma de Canajagua Saloma de Canajagua Que pongamos un café Por acá en el aire Por acá en el aire Por acá en el aire Saloma de Canajagua Saloma de Canajagua En el aire del sartén Por allá de Canajagua En el aire del sartén En el aire del sartén Saloma de Canajagua Y la provincia de Granada Saloma de Canajagua Si el ratón, el candor Es el uno nacional Él es con la bandera Saloma de Canajagua En el aire del sartén Saloma de Canajagua Saloma de Canajagua En el aire del sartén La guitarra buena La saloma es la quebrada La saloma es la quebrada Que a veces corre feliz Es la barba del maíz Igual que la madurada La saloma es la cañada Y el día que amanecido Es el sol que ha recorrido A la herencia del cielo La saloma es el suelo Igual que el jardín florido La saloma es la quebrada La saloma es la quebrada La saloma es la quebrada De canajagua en el calabazo Viaja y le brinda un abrazo A la rivera del río Cuando sale del mollo Le da un besito a la flor Le da un abrazo a un mentor De la penca de la palma Porque ha salido en el alma De los hombres a la madurada Soy el invitado especial Secretario de Bordea Fernando Torrente Puede cobrar el estómago El presidente de Fidel Pera El presidente de Fidel Pera Todo el departamento de Música Música Oye pero que bárbaro Música Oye pero que bárbaro Música 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 Pensaba llegar de día A su casa del rincón Pero con brusca atención El caballo se aguantó Música 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 En competencia ligero, amarrando el arcoel, su caballo timonel, decía cuando iba al establo, el día que me salga el diablo, yo quisiera hablar con él. Música A buen paso de andadura, viajaba con su animal, cuando al bufandas mal, le apareció en la espesura. Música Era una blanca figura, que hizo su aparición. Música El botón de la visión, en dos patas se paró, guancho volvió y repitió, no tengas miedo campeón. Música Pero de repente un día, pero de repente un día, en su caballo, muy grato, se vino para mareando, a una amistad que tenía. Música Mientras la noche caía, ese hombre se demaró, y de oscuro, se marchó, y al pasar por su grandeza, un muñeco sin cabeza, en el caballo. Música 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 Dice que el caballo le pegaba, con el palo al animal, y ese bicho infernal, el caballo no bajaba. Música Música Dice que el caballo, perreaba, y tanto corrió y corrió, que cuando al campeón llegó, se miró el demonio grueso, y en la tabla del pescuezo, cuatro dedos le marcó. Música 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 Y hoy, la gracia campesina, sobre aquella cosa extraña, que bajó en la montaña, es una espesa de vida. La figura blanquecina que hizo su aparición aceleró el corazón al potro de fina estampa Mucho dijo, es la silampa, no tengas miedo campeón No es que arriba el crucifijo donde el cajillo llegó Y allá en el morón quedó con su esposa y con sus hijos Entonces el cuento le dijo, cajillo lo acompañó a la calle Salió y con el foco alumbraba y el demonio lo llamaba Yo no sé qué le pasó ¿Qué le decías en la casa? ¿Quieres dinero? Eso fue verdad Pero no fue que él quería hacer pactos Sino que como joven pues soltó esa palabra Y el camino se le montó a un hombre sin cabeza En el cuello del caballo y no podía No bajaba Y dice que lo llamaba N.O. Usted es el marcial de la mujer y hoy Toñito A entonces Toñito Vázquez El ánimo al suelo de la historia de Rivera Preventos trovadores de la visión para bella Bueno, se pinta y juega de acá En la tierra de En el momento de fe de Santa López En el momento de fe de Santa López En el momento de fe de Santa López En el momento de fe de familia Y ahora Vamos para el mandamento de Juan de Cárdenas Jesús Cortés Para ello joven Econciando de Juan de Cárdenas A la noche Los auténticos musicales Echendo de la vida Para el mundo entero Oye Juanes En el momento de fe de Santa López 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 Bueno, Miguel Antonio Rivera Lecheva de Esteban Cholo Carrasco Dígame, Pavel El torrente nos vamos Aquí hasta que Hasta que se rompa el juego, hermano mío Señores, señores de la fiesta El amigo de Rafael Atencio En el ladito de media chanta de jugo a través de MSM Producciones Y vamos a hacer una recopertura total Nos vamos, torrente de 6, Maulina Oye, la familia Marciana en las minas Y ahora lo reportan así Oye, gracias, hermano Amigo Marciana, las minas también Y la salida fuera por Gustavo En el cuyo de Antonio El tigrito sabonero Antonio Antonio Igóváquez Mi vida se vuelve con ella Allí en la espinera Cuando invitaba el sinsonde La serenidad del monte Me presentó la parcela Allí en la espinera La planta se hizo un plantón Que colgué como retrato En el primer carabando Que puse de pizarro 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 Sin embargo, yo lo puse de pizarro La tome en el pizarro Para seguir la lección Del trovador que improvisa Me rima en su la sonrisa Como maestro de escuela La importancia me revela Según me dijo el ancestro Escucha bien al maestro De la décima espinera De la décima espinera Se fue con ella Con el pasado de los días En mi vida se hizo un lado En lenguaje figurado Pa' convertirse en poesía Y me dio la garantía Que fuera por el lado Del idioma consagrado Muchas veces coseché La décima que canté Sin que haya madurado ¡Suscríbete! 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 Esto es mi rima, llevando a modo el motivo A veces soy expresivo y en la décima mi apecho Guardando lo que cosecho en mi canal auditivo Guardando lo que cosecho en mi canal 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 ¡Ah! 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 pasaste por la postreada de rabo de oreja encarnado. Llevaste con mucho grado a la niña enamorada, a la fecha esperada, al gozo de su aventura, sorprendiendo con más locura que yo que recién pelada. Llevaste con mucho grado a la niña enamorada, contigo, e invítame a caballar que hayas, donde quiero estar, en silencio y sin abrigo. Caballa junto conmigo, sobre la verde llanura, volví a la tierra pura, de putes y sin sabores, nos espera a ti a pecore, al gozo de su aventura. ¡Ambulancia! 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 Para vivir insamilfecho, quiero me des hospedaje, para después hacer un viaje directamente a tu pecho. Aprobaré yo ese lecho, quizás no tengo rencor, tampoco tengo dolor para un hombre sin montura Para un hombre con cultura, sin cariño y sin amor Y yo, hoy mi vida se muere con ella Acá mi vida te invito, más allá del horizonte, en donde se miente el monte y en un canso es bonito Llévame hasta el infinito, abrazado a tu cintura, a la capa, a la censura Y al que decir malicioso, lo nuestro será gracioso, hazme un sitio en tu montura Música Música Quiero ser más cariñosa, pa' que nos vemos así Y estemos en el jardín, contando las mariposas Música Que tú te vistas de diosa Música Para que venga cupido Todo el tiempo transcurrido, te brindará un homenaje Llévate, 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 el mismo traje, yo llevo el mismo vestido Música Paco Paco, güey O sea, la misma camisa Es de yo Señores, señores y señores, en la parada buena Música ¡Pentacular! Y desatada Domingo En las piernas En el rico de la media, gente, de los dos fiestas de la arena atincio Cabe con las otras veces en evoluciones Cantanleí Oye, sentar y cobertura total esta noche Los auténticos Música Debeche, por las vidas, para abajo al mundo Oye, pero ¿qué viene? 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 Oye, ¿qué viene? Oye, pero ¿qué viene? Oye, pero ¿qué viene? Oye, pero ¿qué viene? Oye, pero ¿qué viene? ¿Qué viene? Oye, pero ¿qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oye, pero ¿qué viene? Oye, pero ¿qué viene? 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 Suavecito muchachos, suavecito que yo me he liado y feo Creo que van a ser las once Y ya yo me estoy cansando porque estoy culitranqueando esta garganta de bronce Pero voy a empezar entonces porque yo tengo el honor Y soy el conocedor desde mi punto de vista Yo soy el único artista que no tiene condenador Y hoy no tomamos agua siente por unos medicamentos Sin embargo mi talento es el agua transparente Por eso llevo la mente, me llevo a llevar Y de hoy como preparado estoy He venido a su recinto después que acabo Andoñando bajo el camino y me voy Se me había olvidado que amiga no estaba viviendo Y que es peligroso Y después que acabo el camino y me voy Canto mi verso bonito en la mañana de hoy Yo siempre soy el que soy El que hago la cantadera Y levanto la bandera Soy el hombre que improvisa, quien le toca la camisa A Miguelito Rivera Él me toca la camisa, él me toca la camisa porque me gusta Soy rojo y se le notan los ojos un poquito Que improvisa, pues yo por tanto más risa Porque tengo vigereza y para mayor sorpresa Yo improviso, chiste en hora Porque la computadora yo la tengo en mi cabeza Yo la tengo en mi cabeza, no hables de computadora Yo traje mi cantipoda porque tengo la grandeza Yo soy el hombre que empieza, que tiene aquella decencia A la alta de presencia Y te digo de una vez, que tú eres la rapidez Y yo soy la inteligencia Soy el hombre de inteligencia Sente usted la inteligencia En esta gran cantadera Sepa que Miguel Rivera no ha tenido competencia Dios mío, me amamos resistencia Cuando estoy improvisando La gente sigue escuchando Porque no tengo reflejo Me voy a morir de viejo Y Miguelito cantando Ay, 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 ay Siempre has cantado parejo Pero no vas a morir Porque tengo mal venido Y yo también soy un viejo Como yo vengo de lejos Llamado Vázquez Toñito ¿Qué te pasa Miguelito? Que estoy escuchando ahora Es que tu computadora Le hace falta a los circuitos ¡Bien! ¡Aleluya, vamos a ver! ¡Aleluya, vamos a ver! Yo con Toñito a media velocidad A media velocidad Él quiere cantar conmigo Pero yo soy su castigo En toda capacidad Lo sabe la humanidad Que yo tengo por venir Ahora se puede decir Que la computadora se te ha dañado hasta ahora Y no te deja seguir Mira que voy continuando Mira que voy continuando Y ahí está la grabación Con la versificación Y no me vean teniendo Yo soy una vez en cuando En el par sudestinal Yo desempeño el papel Aquí mismo en El Negrito Ni trescientos mil tonitos Pueden ganarle a Miguel ¡Ey! ¡Pueden ganarle a Miguel! ¡Pueden ganarle a Miguel! ¡Pueden ganarle a Miguel! ¡Pueden ganarle a Miguel! Mi quinientos mil tonitos En el que canta mononito La décima de Espinel Yo no soy yo más mejor Porque tenés por venir Solo me queda reír Y tú vente Miguelito Seré como unos circuitos Que no te dejan seguir ¡Pueden ganarle a Miguel! 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 Es un corte de panelistas de Cuadras, en CERNEPRODUCCIONES, que también pueden reaccionar y en el pronto menudo de los mejores más auténticos posiciones. La gente es para mí hoy, Ray Latencio y FAMILIA, a un fin de semana espectacular... ¡Gracias, muchas gracias a todos ustedes! Que ahora quien empieza, que ahora quien empieza La que ha dejado El lado de empieza Y ahora que ahora se ha dicho Lo que hemos terminado el fin de semana Aún el que le dice mi vida es el semana Todo el mundo se queda En el mundo que viene ha echado el mundo del cambio Y se va a dar a la edad de la tradición Gracias, muchas gracias ¡Vamos los estudios! ¡Vamos a agradecer otro país fin de semana! ¡Vengan a ser para todos! ¡Vamos los estudios! 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 ¡Vamos los estudios!